¿Qué tal esa raza? Traigo un nuevo video al canal relacionado con Marley Monroe Anteriormente ya habíamos ido a visitar la tumba y la capilla donde se llevó a cabo su sepelio que fue en el mismo cementerio y también fuimos a visitar la última casa que ella tuvo y fue en la que donde ella murió y si ustedes quieren ir a ver esos videos completos se los voy a estar dejando al final para que vayan y los chequen. Esta vez fuimos a un museo donde tienen cosas de ella que le pertenecieron en su momento así es que espero y les guste el video cámara raza Pues ya que estamos aquí en el museo raza este es un nuevo video y el de Marley Monroe Este esta chido raza porque aquí hay varias cosas que le pertenecían a ellas. Este es el cuarto donde fuimos a la casa a grabar y esto es una de las medicinas que utilizaba inyecciones vamos a ver es original y esta la sacaron de su casa que eran inyectadas y ahí dice que a la fue que lo encontraron el día que ella murió Están los papeles originales Bueno no son originales son copias de los originales Cuando la llevaban a la morgue. Acá de este lado es una de las sillas que ella utilizaba que de hecho ahí tiene su nombre y se sentaba a ella para que la maquillara. Este colchón no creo que sea nada. Y este si es vestido de ella. Lo utilizó en 1954 y que de hecho ahí esta la foto. No manches. Y esto era su maquillaje. Vean. Todo era su maquillaje. Vean. Todo esto fue sacado pues de la casa cuando ella falleció y pues lo tienen aquí de exhibición. Esto yo no sabía la neta raza pero Molly Marufo fue y será una de las personalidades de aquí reconocidas de Hollywood. No nomás de Hollywood pero de todo el mundo. Esa es una de las camisas que a ella le perteneció. Aquí está. 1962. Y es original. No es réplica. Manches. Se ve. Oh. Ese es el vestido que utilizó en Corea. Ese vestido es el que está aquí. Es ese. Chequen los guantes Me parece que es un anillo O las zapatillas ¿Mobracier o qué? 36 Esa foto no se las puedo mostrar Pero cuando se ve en la En la revista de Playboy Estos son accesorios de Marley Marley No sé si será pelo real de ella Pero no dice nada O sea esta raza Otro videito más Dedicado a la Marley Monroe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!